Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. La ONU en Acción Es como si estuvieras pidiendo ayuda, pero nadie viene a rescatarte. Nadie puede escuchar tus gritos. Cuando Oyama Bopa fue atacada brutalmente, sus gritos no encontraron respuesta. Ciudad del Cabo en Sudáfrica es la principal atracción turística en ese país, pero en el municipio cercano donde vive Oyama, los niveles de violencia son apabullantes. Interpol estima que una de cada dos mujeres son violadas una vez en la vida, y las mujeres gay, como Oyama, son aún más vulnerables. No es fácil ser lesbiana en el municipio. Siempre somos acosadas y los hombres siempre están tratando de demostrarnos que después de todo, nosotras somos mujeres. Oyama fue arrastrada hasta un pasadizo entre varias chozas y violada brutalmente. Era una alumna abiertamente gay y tenía alrededor de 15 años. No tiene duda alguna de que precisamente por eso fue atacada. Debido a mi sexualidad, para que todas nos curemos y podamos salir con hombres y seamos heterosexuales, eso es lo que llaman violación curativa. La violación curativa o correctiva ahora es un miedo cotidiano para la mayoría de las mujeres gay en Sudáfrica. Los grupos de activistas gay estiman que 10 lesbianas son violadas cada semana solo en Ciudad del Cabo. Y desde 1998, más de 30 de estos crímenes de odio han causado la muerte de la víctima. Las actitudes discriminatorias contra los homosexuales están muy arregadas aquí, algunas veces en sus propias familias. Oyama le dijo a su madre que era lesbiana cuando tenía 13 años. Era algo muy, muy nuevo para mí. Fue un shock. Dije a mi hija que era brujería. Yo solía pegarle, solía pegarle mucho, mucho. La madre de Oyama tardó 8 largos años para aceptar la orientación sexual de su hija. Solo oírle decir cuánto me quiere y que ha aceptado mi sexualidad me ha cambiado la vida. Sí, acepté a mi hija tal como es y la quiero, la quiero. Pero para defender los derechos de todas las personas gay, las leyes sudafricanas que las protegen deben ser implementadas, dice Edwin Cameron, juez de la Corte Constitucional sudafricana. Tenemos que cambiar las actitudes del público, de los policías, de la gente como yo, jueces, abogados, magistrados. Hay mucho por hacer para lograr que sea más fácil que las lesbianas reporten las violaciones. Y Monsebo Mancini, jefe de la oficina de ONU Mujer en Sudáfrica, está de acuerdo. Creo que el gobierno sudafricano ha actuado bien en cuanto a la legislación. También necesitan asegurarse que cuando los gay y las lesbianas son violados o asesinados, puedan dar seguimiento de inmediato, antes de que las pruebas desaparezcan. Aunque Oyama vio que su atacante fue detenido y sentenciado a cinco años de cárcel, el recuerdo del ataque no se puede borrar. Pero quiere seguir siendo quien es, hasta que todas las mujeres como ella sean aceptadas y puedan vivir sin temor. Solo porque fui víctima de una violación, no voy a dejar que eso se convierta en obsesión. Voy a estudiar. Voy a ser alguien y quiero que el día de mañana él me vea como una mujer con éxito. Como una mujer sucesiva. Este reportaje fue producido por Jill Ficklin para las Naciones Unidas.